Y esa es otra, yo sé que en el bus vamos a cantarla Nos vemos bonitos La verdad no te olvidé Cuando sigo queriendo Hace noches que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté Ignorar como dolía No saberme conformar No tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda arrasar lo que vimos un día Que agonía Ay amor Y somos los amigos de siempre Contra bandista No tenerte a mi lado Y no, si no, si no te supe amar Yo sé que merecías Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solo se viven una vez Solo se viven una vez Solamente me queda arrasar lo que vimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía Y no, si no, si no te supe amar No sé que merecías Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda rezar lo que vimos un día ¡Qué agonía!